Música Estoy con la formación reducida de banda de turistas y es un placer para mí tocar química con ellos Bruno, te pido prestado el puesto de bajista hoy. Es merecido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerla, ¿no chicos? Dale, de una. Vamos. No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar un último cartucho Por si algo de esto sale mal Y quizás no entienden lo que pasa acá Quizás no ven lo que llovió con vos De pronto el aire se hace lento Vine, llévame, mareame Lo que hacen cuando veo el sol Lo sé Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Yo nunca me imaginé Que esto iba a suceder Con vos No veo las cosas en claro No, 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 no Yo no sé muy bien por qué No me importa la razón Si esto pasa es porque pasa algo Hay química entre los dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos No sé No sé Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Y ya